Está intentando limpiar el disco con sus lágrimas. Yo creo que ha lanzado el disco tan fuerte que ha viajado a otra dimensión. ¡Qué culero! Está tratando de limpiar el disco con sus lágrimas. ¡Qué chingas, pincho vega! Salió bien, ¿eh? Los odio, malditos. ¿Escuchaste eso, Ren? Está intentando limpiar el disco con sus lágrimas. No hay caso. No hay caso, el disco no me toma. De hecho, te acabo de enviar una foto por Face, Rizor, para que la veas. ¿No puedo jugar? No puedo. Estamos en un huracán. Sí, es que tengo el ventilador puesto, que hace un calor increíble. En enero. Claro. Es que ustedes allá están en invierno, se supone. Nosotros acá estamos con un sol, pero que... ¿Acá también hace invierno en México? Claro, hemisferio norte, hemisferio sur. Madre mía, chaval, en la escuela. Aquí aunque estemos en... Aquí aunque estemos en el verano, a las 10 y media de la noche no suele haber mucho sol. No, no. Dímelo a mí, que vivo en Andalucía, pedazo de cabrón. ¡Cállese para que eres 10 y media naranja, amigos! Eh, pero calor, digo. El calor es el que les voy a meter yo ahora mismo, hijos de Buda. Eso es lo que te gustaría a ti, cabrón. Eso es lo que te gustaría a ti, que yo te diría calor. Ahora no sé qué está pasando ahí, que nos tienen la cara. Uy, uy, no sé ni cómo se han pasado por el lado las cosas, tío. ¡No! 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 ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Vengan, vengan, en fila, que todos entran! ¡Pero bueno, pero, 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 esto que a la mierda hoy! ¡Pero, pero, 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 pero díselo bien claro! ¡Ahora me llaman Don Tomás! ¡Venga, aquí! ¡Eh, soy Riser y tengo dinero en el banco porque soy un perú en el futuro! ¡No! ¡Te adelanté Don Tomás! ¡Te he caído en el banco porque robo! ¡Qué va! ¡Te has adelantado Don Tomás! Yo, en verdad, he acabado la carrera hace 10 minutos. ¡Qué va, hombre, sí huela mono, tío! ¡Huela mono! Lo que pasa es que, como llevo el puto traje de Donkey, y es un gordo cabrón, pues, además de aumentarme el peso en un 800.000%, me está persiguiendo la pizza roja desde hace 10 días, pues, todos los plátanos que vea, se los quiere comer el puto cabrón. Ahí me ha pegado la concha de los huevos ya. La concha de los huevos, eso tiene que sonar. Eso suena un poco mal en el latinoamericano, tío. La concha de los huevos. Aquí va a sonar mal lo que diga yo, que para algo soy partner. ¡Vamos, vamos! ¡Este güey! ¡Eh, eh! Y encima me caigo por el precipicio. ¡Voy segundo, chaval! Voy a ponerme el primero, no me lo creo. ¡Uf! Es que tú estás caráctil. No dejas de hacer trampas. Eh, quiero que quede bien claro que Omega es el que ha creado la comunidad y está haciendo las trampas de tu vida. Sí, venga, chaval. Hombre, me ha puesto ahí ultra hacks más 100 de velocidad. Menos 100 de don Tomás. Conducción automática y todo el pedo. Sí, sí. Con PowerSafe. Porque no es 2.0. Si no estaríais viendo a Omega rascándose la barriga tumbado hablando con nosotros. Y su personaje ganando solo. Con la cerveza. Bueno, ya que estamos pillados, tío. Reconoce la derrota. Ya va. Ahora voy, párate. Ahora voy a reconocer. Que tiene unos monos esclavizados, me han comentado a mí. Haciendo vídeo. Me cago en satanás otra vez. Porque siempre me caigo en la misma mierda de curva asquerosa. No, me caí. ¿En qué lugar vas tú, en Tomás? Al final queda de tercero. ¡Por lo menos! No me ganáis. Soy el crack. No, no, te voy a chingar, tranquilo. Ahora yo me siento, Tomás. No me ganáis. Esta nunca se subirá a mi canal. Ya me ocuparé de subirlo yo. Ya os voy a dejar mal a todos, cabrones. Ponerle de título los mejores momentos de Mario Kart con nosotros. Los mejores momentos de mis cojones, tío. Ponle los mejores momentos. Cabrón, lo voy a subir lo que le salga a los huevos. Yo voy a subir las carreras completas. A todos.